Hola mundo yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a contar la historia de una casa que fue vendida en un dólar y fue trasladada 200 kilómetros en barco está ubicada originalmente en el número 9 de la calle S30 en Love Ladies, New Jersey en 1967 Nathaniel y Judith Liev encargan una casa de playa a Robert Venturi y su esposa Dennis Scott Brown si quieren saber un poco más de ella tengo un video hablando sobre todas las arquitectas que ganaron un Pritzker porque si esta casa fue diseñada por un galardonado con el Pritzker que es el equivalente al Nobel en el mundo de la arquitectura entonces encargan esta casa y es terminada en 1969 y bueno desde un principio se le llama la casa fea el propio Robert Venturi de manera irónica en su publicación Progressive Architecture la llama una atrevida, pequeña, fea y banal caja además la señora Liev posteriormente al New York Damme hace enojar a sus vecinos cuando dice lo siguiente creo que pensaron que era mucho más fea los vecinos que la de ellos pero probablemente no consideren sus propias casas feas es realmente una casa tonta, solo una caja, pero es preciosa por alguna razón siempre ha habido una relación amor-odio con esta casa también el ganador, de hecho el primer ganador del Pritzker Philip Johnson dijo que la casa era fea, aburrida, común, entre otras cosas además la señora Liev dijo estamos teniendo algunos problemas aquí llueve más fuerte dentro de la casa que fuera todas las ventanas gotean y la pintura se cae de las paredes aún así la casa es divina y la adoramos algo irónico, ¿no? y bueno, ¿por qué existían estos problemas? aparentemente hubo algún problema, un encontronazo entre el arquitecto Robert Venturi y el contratista o el que construyó la casa el contratista dijo que se le contrató para hacer una casa de vacaciones no un reloj, ni una pieza de maquinaria mucho menos una obra de arte monumental y de él, Robert Venturi dijo que no tenía la habilidad o el interés a menudo para seguir el diseño como se detalla en los dibujos también dijo que la relación entre ellos dos era más bien desafortunada y bueno, si la casa era fea y tenía tantos problemas entonces, ¿por qué quisieron conservarla y trasladarla a otro lado? ¿por qué es considerada tan importante dentro del mundo de la arquitectura? bueno, para empezar, en la década de 1960 esta casa, la Casa Liev, junto con la famosa Banna House de Robert Venturi fueron las únicas obras que se construyeron el resto se quedó en papel y esta se considera la etapa formativa del arquitecto y realmente la casa tiene muchas cualidades es de dos pisos y tiene 1835 pies cuadrados que son más o menos 170 metros cuadrados los dueños afirmaron que costó 30 mil dólares recordemos que fue en 1960 para construirla más un 12% de tarifa arquitectónica es decir que Robert Venturi en aquel entonces cobraba 12% por el proyecto de una casa para que nos demos una idea y además, 9 mil dólares que costó el terreno la casa, aunque muchas veces se le llamó caja en realidad tenía una forma trapezoidal ya que tenía una pared más bien diagonal en el lado este tiene cuatro dormitorios y dos baños y algo que me pareció muy curioso es que esos cuatro dormitorios están en la planta baja y todos los espacios de uso común están en la segunda planta me pareció extraño ya que normalmente los espacios de uso público o a donde van a llegar los invitados suelen dejarse en el primer piso o en el acceso inmediato a la casa y la parte más privada como la recámara se deja o en el segundo piso o en la parte más privada de la casa pero realmente esto tiene una razón y espero encontrar imágenes suficientes para irles dejando en la segunda planta hay un área abierta que anticipa la sala además para integrar la vida informal de la costa se debe de pasar por la cocina para llegar al comedor después está la sala y aquí viene la parte importante en la sala hay puertas corredizas de cristal que permiten acceso a la terraza y ofrecen vistas al océano así que analizándolo así ya tiene mucho más sentido que en la sala donde vayan a estar los invitados estén en el segundo piso para tener una mejor vista de todo el océano además una parte muy importante en el diseño de esta casa es la escalera entonces tiene sentido que los invitados vayan a ver la escalera como una parte de presunción de la casa esta escalera continúa al lado derecho de los espacios públicos del segundo piso y se cree que podría ser inspiración para la gran escalera en el museo de arte de Seattle de Venturi además para proporcionar luz a esta escalera y nuevamente destacarla hay una ventana semicircular de dos pisos que domina el lado oeste donde se encuentra la escalera y se convierte en una característica de diseño prominente en contraste con las ventanas de franjas horizontales modernistas en las otras paredes alrededor de la casa Venturi en su libro Aprendiendo de Las Vegas se refiere a ella como un altavoz de radio de los años 30 también otras publicaciones otras personas la llaman un rositón los interiores son blancos, lisos sin ningún tipo de adorno ya que la dueña de la casa, la señora Lear quería que las propias personas los que entraran a la casa fueran quienes adornaran esta vivienda otro detalle que se hizo para representar la informabilidad de la vida de la costa es que la lavadora y la secadora están en el vestíbulo de entrada también en la fachada de la casa podemos encontrar un gigantesco número 9 que ahora ya no va a tener mucho sentido pero estaba ahí señalando el número de la casa y también adornándola de alguna forma gráficamente esta casa fue trasladada desde New Jersey hasta Long Island en un desesperado intento para salvarla porque la iban a derrumbar y bueno si aporta tanto a la arquitectura es algo tan importante para la carrera de un arquitecto con un Pritzker y es tan especial entonces ¿por qué la iban a derrumbar? bueno resulta que en 1969 cuando se construyó esta casa el vecindario era muy diferente había cables por todos lados cosa que vemos en toda Latinoamérica pero había cables por todos lados las casas vecinas como ya se mencionó eran feas informales pequeñas y todo esto cambió en 2009 cuando ese sitio era más de casas residenciales mansiones propiamente y la casa Liev de Robert Venturi en realidad era una de las pocas pequeñas casas que aún había en ese entonces y que databan de fechas anteriores la casa pasó por muchos dueños en realidad los dueños originales los Liev solo vivieron ahí como 5 meses la vendieron y la vendieron los cuartos dueños que en este entonces estaban viviendo en la casa fueron los que duraron más tiempo ahí y los que como que realmente la amaban más ellos son Leroy y Sheila Hellman pero resulta que la familia Hellman empieza a tener muchos gastos médicos fuertes y ya no pueden costearla así que deciden venderla pasan unos meses buscando comprador junto con la firma Robert Venturi Scott Brown & Associates y buscan que quien la compre sea una persona que la aprecie y que vaya a cuidarla como no pueden encontrarlo deciden buscar por otro lado y reciben una oferta de 1.45 millones de dólares que no pueden rechazar pero resulta que este comprador en realidad era un desarrollador inmobiliario y no le interesaba la casa lo que quería era el terreno porque este era el terreno más grande que había en la zona quería derrumbar la casa y hacer una enorme mansión como muchas otras que estaban por ahí entonces aquí es donde entra el hijo de Robert Venturi y Dennis Scott Brown James Venturi y él se dedica a hacer documentales y estaba haciendo uno sobre sus padres entonces al estar haciendo ese documental estuvo investigando y conoció a los dueños de otra de las casas de Robert Venturi que casualmente estas personas estaban buscando a la firma para que les construyera una nueva casa en los Hamptons pero estaban viendo que había algunos problemas con las regulaciones el papeleo y todo eso justo en ese momento James se pone en contacto con ellos y súper desesperado les pide que si en vez de construirle esa casa en los Hamptons no les gustaría quedarse con esa otra casa la casa Liev que están a punto de demoler ellos aceptan y a partir de ahí tenían 10 días para mover la casa Liev desde New Jersey hasta Long Island que era donde estas personas tenían ubicada la otra casa hecha también por Robert Venturi ya que querían que la casa Liev fuera como la casa de huéspedes de su casa principal y que siguiera estando con vista al mar entonces Deborah Sarnoff y Robert Godkin hacen un trato y compran la casa Liev en un dólar ahora no sé quién fue el que vendió la casa si la inmobiliaria o los antiguos dueños de la casa Liev los Hellman yo asumo que fue la inmobiliaria porque pues ya se había hecho el trato y les venden la casa pero únicamente la casa entonces James Venturi el hijo de los arquitectos que diseñaron la casa se pone en contacto con otro arquitecto Frederick Schwartz quien se encarga de todo el papeleo para trasladar la casa y aquí empieza la aventura se ponen a desmontar la casa no encuentro una mejor forma de decirlo la suben en unas grúas y se la llevan es muy interesante porque en el camino había cables entonces tuvieron que contratar también electricistas para que levantaran los cabres y pudieran pasar la casa por debajo de los cables sin otros inconvenientes también estuvieron levantando semáforos y otras cosas como aún no tenían donde llevar la casa la pusieron cerca de la bahía en un predio nada más ahí como que estate un rato y durante todo el proceso estuvieron pendientes tanto James Venturi como sus padres Robert Venturi y Dennis Scott Brown como los nuevos dueños de la casa Aliev y el otro arquitecto que estaba encargado de todo el papeleo ya cuando tenían todo el papeleo listo por fin pueden subir la casa al barco y llevársela desde New York Sea hasta Long Island había un montón de gente viendo había un montón de gente tomando videos fotos y es que no todos los días ves una casa flotando en un barco siendo trasladada finalmente llegó a la bahía de Long Island y también estuvieron otro rato tratando de armar una rampa para llevar la casa desde el barco hasta el nivel de la casa en donde tenía que estar construyeron la rampa con ayuda de más grúas consiguieron mover la casa y finalmente ponerla en su nuevo sitio en Long Island alrededor de 200 kilómetros viajó esta casa en agua y finalmente se salvó la casa Aliev hay un documental que pueden ver en Vimeo se llama Saving the Aliev House salvando la casa Aliev si te gustó esta historia déjame tu like y suscríbete al canal activa la campana de notificaciones ya sabes todo eso nos vemos en un próximo video y te voy a dejar por aquí otro video por si te interesa paz